Según lo aprobado en la Carta Magna, en la Ley Electoral 127, este domingo en los 13 municipios granmenses, se realizó la prueba dinámica que en composición completa comprobó los aseguramientos para efectuar el día 28 la elección del gobernador y vicegobernador de la provincia. La mañana ha transcurrido sin ninguna dificultad y se ha comprobado todo lo que está previsto. No hemos detectado hasta ahora ningún problema, ya que desde días anteriores se venía asegurando todo lo establecido. Se ha comprobado además el grupo electrónico en cada uno de los municipios para que se prevé cualquier fallo eléctrico que pueda suceder. Esta jornada es garantía que los delegados de base por el voto secreto elijan gobernador y vicegobernador de cada provincia. Pues para la validez de este acto se requiere más de la mitad de los delegados que integran las asambleas municipales. Se está visitando el local donde se va a constituir el colegio electoral. Prever que ese local tenga todas las condiciones de capacidad, iluminación, que esté previsto el lugar donde se va a desarrollar el escrutinio, el lugar donde se va a desarrollar también la votación, que esté en las urnas, los símbolos patrios. Y se prevé también el cuidado de las urnas por parte de nuestros pioneros. El día 28 se va a constituir como colegio electoral todas las asambleas municipales que empiezan a sesionar a partir de las 9 de la mañana. Un acto que es presidido por el Consejo Electoral Municipal y un diputado designado por el presidente de la República. Cuando las asambleas municipales se conviertan en colegios electorales para cumplir con el acto de votación, una vez más estaremos respetando lo aprobado por el pueblo en la Constitución. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.